...entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Tomás Guanipa, es Secretario General de Primero Justicia, como siempre, bienvenido. Gracias Eduardo, un placer, como siempre estar aquí. Bueno, en los últimos meses y particularmente del 12F hacia acá y dentro del marco de la agudización de las protestas, la economía mantiene un protagonismo, un protagonismo de alta expectativa para el país, incluso en términos negativos. Hoy Correo Lorinoco publica declaraciones del Partido Comunista de Venezuela donde ellos piden que eso se atienda y se resuelva y que debe ser reconocido en el tono necesario. ¿Cómo vienen ustedes desglosando estas variables desde un punto de vista técnico, que incluso trasciende al debate ideológico y que conviene a todos los venezolanos que sea resuelto? Mira, creo que es el gran problema de los venezolanos. O sea, el país tiene una crisis institucional, una crisis en sus valores, en términos de lo que representa el gobierno nacional, una crisis social, pero tiene una crisis ahorita urgente que es el tema económico por el cual están atravesando todos los venezolanos. Cuando tú recorres cualquier parte del país te encuentras con las largas colas. Nosotros nos hemos dedicado a acompañar a la gente en esas colas y hablar con esa gente que está haciendo durante 4 o 5 horas colas para poder conseguir papel higiénico, para poder conseguir aceite, harina. En algunas oportunidades algunos de ellos nos comentan, bueno, estoy aquí en esta cola y no sé si cuando llegue todavía voy a conseguir o ya se habrá acabado. O una señora que me dijo en la Sabelica, allá en Valencia, que era la cuarta cola que hacía en el día para completar lo que necesitaba para hacer de alimentación en su casa. Entonces te das cuenta que esa situación está haciendo de Venezuela una olla de presión que lamentablemente tiene como contraparte un gobierno que le da la espalda a la realidad de lo que está viviendo y que lejos de asumir la protesta que ha habido en la calle y asumir la crisis que ellos mismos han generado como un mecanismo de abrir un compás en el que exista un acuerdo nacional que pueda revisar las políticas económicas, en un gobierno que se ha dedicado a destruir la capacidad productiva, a despilfarrar los ingresos productos del petróleo, pues lo que hacen más bien es seguir dando la espalda a esto y generar cada vez más caos en los venezolanos. Un gobierno que después de 15 años de decir que este era un país donde no había que aumentar la gasolina, hoy plantean el aumento de la gasolina. Un gobierno que le dice a los venezolanos que viene una reforma fiscal para meterle más mano en los bolsillos a los venezolanos. Un gobierno que este mismo mes y el mes pasado aumenta el pollo en 187%, el azúcar en 81%, los pasajes de transporte en 40%, anuncian un aumento de la luz, pero lo que le dicen a los venezolanos es que el aumento de sueldo es solamente de salario mínimo y un 30%. Un 30% Eduardo que no es más que esto, 30 bolívares diarios. 30 bolívares que le puede dar a una persona para comprar un café o si acaso para comprar un bollito de pan. 30 bolívares diarios es lo que el gobierno le está diciendo a los venezolanos, que es su aumento cuando la inflación en el año pasado fue de 56% y se estima que este año será del 70%. Entonces lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocer que el modelo económico que han utilizado durante estos años es un gran fracaso. Y es un fracaso porque genera daño en la calidad de vida de todos los venezolanos. La encuesta de data análisis, la última que vimos, arroja que un 80% de venezolanos está inconforme con lo que está pasando en Venezuela y principalmente por la situación económica. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Atender, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho en Primera Justicia, por ejemplo, la ley de producción nacional para impulsar la producción nacional en Venezuela. Pero ¿qué ha hecho durante 15 años? A cogotar al empresario privado, verlo como un enemigo, perseguirlo, expropiar, asumir ellos la capacidad de producción de áreas que antes estaban en sectores privados y que las han destruido por completo. Un país que ahora tiene que importar maíz, un país que importa la carne, un país que importa hasta leche, es un país que está dejando de producir lo que tendría que producir para poder satisfacer el mercado interno. Ahora, Guanipa, existe diálogo, pregunto, en su vertiente política, pero particularmente en esta que estás aludiendo, la económica se está avanzando hacia fórmulas que nos permitan ser más productivos y que logren abatir temas como desabastecimiento e inflación. Es que mira, el diálogo puede existir, pero tiene que haber dentro de sí un profundo interés de rectificar las políticas que están llevando. Si el gobierno no rectifica las políticas que está llevando, no hay forma de revertir el proceso económico que hoy estamos viviendo y que, insisto, está haciendo de Venezuela una olla de presión. Ayer mismo en Vargas hubo unas protestas muy fuertes, que nadie puede decir que están influenciadas por ningún actor político, sino por gente en la calle que al ver que no había luz, pues sencillamente salieron a protestar. Y eso ocurre todos los días en Venezuela. Ocurrió más de 5 mil protestas el año pasado. Hemos vivido dos meses de protestas muy fuertes en el país. Entonces el gobierno puede sentarse hoy, después de 15 años, y de haber dicho prácticamente que con los empresarios no hablaban, después de haber acusado prácticamente de meter preso a los presidentes de Fede Cámara y a quienes tienen iniciativa particular, hoy se sientan en una mesa. Pues, muy bien, pero ese diálogo tiene que tener consecuencias. ¿Y tiene que tener consecuencias de qué? En tener una política económica mucho más sana, en poder impulsar la producción nacional y dejar de estarle regalando el petróleo a otros países y regalándole dinero a otros países para comprar afuera lo que pudiéramos hacer aquí, en generar una política de empleo que sirva para que la gente pueda echar para adelante y no que tengamos hoy, por ejemplo, la cantidad de jóvenes desempleados que existen en Venezuela o subempleados en la economía informal. Hemos propuesto la ley de primer empleo también desde Primero Justicia y el gobierno nada ha hecho para revertir esa situación. Y en definitiva lo que tienes es un país que todos los días se va deteriorando más. Lo que te pasa cuando tú mismo vas al mercado o lo que le pasa a la persona en el barrio cuando tiene que hacer largas colas es la peor cara de un país donde la gente está siendo humillada, donde está siendo tratada de una forma indigna cuando ha visto toda la cantidad de millones de dólares que le ha entrado a un país que pudo haber invertido esa cantidad de dinero en producir mucho más riqueza en el país, en generar mucho más empleo, en hacer una sinergia entre el sector público y el sector privado y nada de eso ocurre y no existe ningún elemento que nos permita a nosotros pensar que el gobierno tiene algún plan para rectificar este desastre económico cuando el mismo ministro Rafael Ramírez dice públicamente que el modelo económico venezolano ha sido exitoso. Que lo compare con cualquiera, inclusive con los países con quienes ellos se sienten aliados ideológicamente, como Ecuador o como Brasil, a ver si es que la política económica de Venezuela se parece o es una política económica que más bien repite los fracasos de lo que hemos visto en Cuba. Ahora, Juanipa, hablemos en ese escalafón, en esas prioridades que preocupan al venezolano, ¿dónde se ubica ahora la inseguridad? Porque estudios recientes decían que la agudización del problema económico es tal que para muchos pasa a ser un problema superior al de la inseguridad. Y antes de que se complicaran las cosas, desde el 12F en adelante, se venía hablando de patrullaje inteligente, de los cuadrantes y todas estas cosas. Incluso habría que analizar, te lo planteo, ¿todo esto que ocurra en lo económico tiene incidencia también en la delincuencia, en la inseguridad? Ahora, por supuesto, cuando tú tienes una crisis económica como esta, pues por supuesto en sectores de donde hay gente que no tiene ni siquiera cómo alimentar a su hijo, empieza a generar una crisis de desesperación. Pero además creo que mucho de lo que tiene que ver con la violencia ha sido influenciado por un discurso que desde el gobierno promueve la división, promueve la confrontación entre los venezolanos, promueve la crispación que termina generando también un clima de violencia. Cuando el mismo presidente de la República anuncia que si aquí llegase a haber una invasión yanqui, en esa guerra que vive en la cabeza de ellos, y que no tiene nada que ver con la guerra real que viven los venezolanos, que es la guerra contra la inseguridad, y dice que si llega a haber una invasión, pues aquí habrán grupos, personas, ciudadanos armados para defender a Venezuela, está reconociendo que en Venezuela existe un paramilitarismo en sectores y en barrios que nosotros hemos denunciado y exigido que sean desarmados, pero que van generando un clima de violencia que hoy Venezuela tiene, lo que lamentablemente son las cifras más altas del hemisferio en términos de cantidad de muertos. El año pasado alrededor de 15 mil, en lo que va del primer cuatrimestre, estamos hablando de más de 4 mil personas que han perdido la vida. Hemos sido impactados los venezolanos con el caso, por ejemplo, de Gustavo Jiménez y de su compañero que fueron asesinados en el Ávila, del presidente del Consejo Municipal de Libertador, de un concejal de San Sebastián de los Reyes, de un escolta presidencial, y no lo digo por un tema de tinte político, sino porque para cualquier ciudadano si eso ocurre con personas que más o menos han sido resguardadas o que han tenido algún tipo de seguridad, ¿qué puede pasar con el más pobre o el más humilde? Lo que ocurre con uno de los jóvenes de 16 años que salen de una fiesta y porque se perdió un celular lo asesinan, o con lo que ocurre con un joven de 22 años que en la cresta en Petare le lanzan una piedra y lo matan. Al final es la realidad de lo que está viviendo un país donde tus hijos no sabes tú si van a llegar a viejos, donde ni siquiera tienes la perspectiva de que puedas alimentarlos y progresar. Y eso tiene que obligar al gobierno a hacer una rectificación y un cambio de rumbo radical, porque lamentablemente sus políticas han fracasado. Cuando tú divides las policías entre policías amigas y enemigas, en vez de buscar un mecanismo en el cual toda la seguridad del país pueda unirse en función de los temas de seguridad, lo que estás haciendo es promoviendo un más que existe inseguridad en el país. Cuando tú no logras trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores para someter planes a la sociedad civil, a la ciudadanía que permita garantizar la vida, pues lamentablemente no estás haciendo nada para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los venezolanos. Pero peor, cuando controla las instituciones y hace que la fiscalía y que los tribunales en Venezuela sean herramientas para la persecución política y tienes al Cebín persiguiendo al que hizo una guarimba o al que hizo una protesta y no persiguiendo a los que roban y asesinan, está generando una distorsión muy grave en Venezuela. Criminaliza la protesta, pero la impunidad te permite que cualquier persona pueda delinquir en el país con absoluta libertad. ¿El problema de la inseguridad se ha agravado de manera tangible en el reciente corto plazo? Pues yo creo que es obvio que se ha agravado. Lo que vemos todos los días en la prensa, lo que vemos todos los días en las noticias, lo que nos pasa todos los días a los ciudadanos comunes, pues evidentemente demuestran que la inseguridad se ha agravado. Y se ha agravado conjuntamente con la situación económica y social. Es decir, estamos viviendo uno de los peores momentos del país. Y entonces tiene que haber una responsabilidad por parte del gobierno para asumir su cuota y poder asumir esa responsabilidad frente al país y en las políticas de cambio que tienen que haber. Ahora, este es un país que cada día se le va cerrando más las válvulas de escape. Y las válvulas de escape tienen que ver con lo que hemos planteado en la mesa del diálogo. Lo primero, tiene que cesar la represión política en Venezuela. No pueden criminalizar a quien piensa distinto. No puede un tribunal constitucional decirnos que el derecho a la protesta no es un derecho absoluto. Bueno, para eso está la mejor respuesta es el video que tenemos del presidente Chávez cuando decía que para protestar en Venezuela lo único que hacía falta era la voluntad. Ahora resulta que nos quieren poner como cortapisas a la posibilidad de protestar. Pues aquí los venezolanos tenemos derecho a protestar y a protestar en la calle. Hemos hablado de que debe cesar la represión política en Venezuela. Pero también hemos dicho que tenemos que entrar a una comisión de la verdad para que podamos investigar lo que ha ocurrido en estos dos meses y que se puedan castigar a los culpables. Y en tercer lugar, tiene que reinstitucionalizarse el país. Y tenemos que buscar cómo lograr que existan instituciones que no estén al servicio del gobierno. Y en ese sentido, yo no quiero perder la oportunidad de hablar de una familia que está pasando una situación muy grave. Hace pocos días fue canonizado el Papa Juan Pablo II, el Papa de la familia. Esta es la familia Garzón, Hernando y Sandra Garzón. Tienen un pequeño hijo de 9 años. A las 1 de la mañana, cuerpos de seguridad se metieron en su casa. Les sembraron artefactos explosivos y los metieron presos cuando nunca estuvieron nada que ver con ningún tipo de protesta violenta en su estado de Varina. Llevan ya 43 días presos. Pero el gran drama de esta familia es que su hijo de 9 años está solo sin sus padres. Y el daño psicológico que esto genera es un daño que después no se puede reparar. Si nosotros queremos una reconciliación en Venezuela, si nosotros queremos que en Venezuela pueda existir paz y tranquilidad, tiene que haber respeto a quien piensa distinto. Y los órganos de seguridad no pueden estar para perseguir a quien piensa distinto, sino para perseguir a quien roba y a quien delinque. Por eso hemos exigido la libertad de los presos políticos, en este caso, de Hernando, de Sandra, de Leopoldo, por supuesto, de Enzo Escarano, de Daniel Ceballos, de Iván Simonovic, de los 5 policías metropolitanos. En el año 93, Hugo Chávez firmó una carta donde pedía una ley de amnistía a los miembros del Congreso de esa fecha. En el año 93, él decía que una ley de amnistía podía ayudar para que liberaran a los presos políticos. No es posible que hoy nos cerremos a quienes están solicitando que cese la persecución política en Venezuela y entremos en un proceso de reconocimiento para que podamos buscar, por los causas democráticos y constitucionales, los cambios que el país está requiriendo. Gracias por la visita. Gracias a ti. Mucho éxito. Tomás Buenipa, Secretario General de Primero Justicia, hoy en Entrevista a Benevisión. Ahora, Endrina. Hasta mañana.